En el municipio de Sonzón se vienen promoviendo diferentes programas de salud pública dirigidos a los diferentes sectores de la población. Entre estos programas se encuentra la unidad de servicios amigables para adolescentes y jóvenes. En lo que es el centro social antiguo hospital, nosotros en el segundo piso contamos con un espacio el cual es adecuado para los jóvenes entre 10 y 29 años. Allí podrán contar con psicólogos, enfermeras que van a estar resolviendo todas las inquietudes que tengan, asesorías. La idea de esto es que puedan aprovechar el servicio y que puedan enriquecerse con todo lo que tenemos para brindarles. También los padres de jóvenes entre 10 y 29 años que tengan dudas acerca de la educación, de los comportamientos que puedan tener los jóvenes y quieran alguna asesoría, también se pueden acercar, que allí están los profesionales. Hay un equipo interdisciplinario competente para atender como todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces la idea es replicar esa información y que ustedes hagan uso de este servicio. Otro de estos programas está enfocado a mejorar la salud mental de la población en general del municipio. Nosotros venimos trabajando estos temas en diferentes espacios. Tenemos el comité de salud mental, el cual se reúne cada dos meses. Tenemos el subcomité de todos los psicólogos del municipio, donde realizamos estrategias y alternativas para el mejoramiento. Y este año venimos implementando varias cosas en pro del mejoramiento continuo de la población. El programa en especial va dirigido a toda la población, a los padres, a los jóvenes, a los niños, a que puedan disfrutar y aprender de estos temas. La idea es que semana tras semana podamos transmitir estos mensajes para que ustedes vayan fortaleciendo como tal esa parte en valores, en aprendizaje de habilidades para la vida. Las personas interesadas en ingresar a estos programas podrán acceder a una mayor información en la Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Social o en el Hospital San Juan de Dios.